Les damos también un saludo, como hemos dicho en el norte, la AVE de la Norte. Consideramos nosotros que era la etiqueta del latido Bruno C.O.S.O.R.O.N. Entendiendo que la etiqueta del latido religioso de Francia, del año 1853, Latinoamérica fue en concesión francesa, en el año 1853, queriendo ponerle un perdedor machineriando. Y allí en México, los pueblos originales de México nos contentaron que la batalla les hiciera caer. La lucha sigue. Les tengo como aquí que tienen un saludo de hermandad paternidad y compromiso de los pueblos de señores de Norte a los dos hermanos de la tía, de la otra colombiana falsa, de los Estados Unidos y Canadá. Como ya está aquí, esto es el norte. No soy testigo, soy el norte, no soy el presidente. No soy testigo, no soy testigo, estoy empocando. No soy testigo, estoy empocando. No soy testigo, estoy empocando. Y por ahí está aquí, el país, el año 2053, el año 20ippy, la conferencia involucrada de Negro Schein, que se puede entender también la comprensión local y la ley de codificación de la matrimonial porque es la comprensión de todos los pueblos unitarios de todos los continentes van a llegar aquí en algún año en el medio de la universidad y incluso la universidad de Guay hay que contestar lo mismo aquí estamos avanzando poco a poco pero también en los avances vemos que hay pero no han ido a compres pero no han ido a compres pero no han ido a compres cuando se estuvieron a compres y el gobierno que tomó la compres por la que ya no estuvieron luego a compres la quinta compres por la universidad ¿cuántos estuvieron? ¿cuántas doles? de ahí a ese año se ha mandado una carta un comunicado hacia el Vaticano sobre lo que digo aquí es que me marcas en la docencia de lo que estuvieron matrimoniales no sé por qué está más seguro de que usted como matrimoniales no es algo como... puede entregar el título de lo que es legal a ese dominio entregar a otros que quieren para estar aquí a nosotros que estamos como los pueblos de la universidad entonces ahí está la situación de donos y de donos ahí está el metro y aquí está el compromiso aquí el señor por el muerte acá el primero Vicente el nombre de ustedes todos los sujetos nosotros estamos aquí porque nosotros nos continuamos con parte de ustedes ya juntamos en una granja de la granja hemos recibido el compromiso de ese Copa de San Juan los capriciones de la Copa de San Juan en el lugar de la Comunidad que nos va a llevar aquí de la Unidad Urbana en el 20 de la Nación entonces ¿en qué se está haciendo eso? bueno no es que tenemos una de la presencia pero sí tenemos varias de algunas presiones para que llegando ahí tuvimos la guerra no la respuesta pero las respuestas porque cada pueblo tiene una forma de contestar contestar la pregunta que es el presidente que es la postura que es ¿cuál es la ley de codificación de la muerte? ¿cuál es la ley de codificación de la garantía que el comercio y nosotros como pueblo somos los deportantes para que esa ley sea reconocida sea respetada lo que se caiga compitiendo por los estados hacia los derechos que tenemos nosotros como los creativos con las soluciones y con las soluciones para que esa ley se caiga y con las soluciones de la garantía sea la normalidad de nuestro compromiso todo lo que está primero empezando con nosotros y eso se trata las contestaciones de esa pregunta lo que van a tener aquí los bailones de los CESA lo van a tener aquí los de la Nación de los CESA que van a tener aquí los de Grisgo los de la PIPO ya aquí todos 48 50 cuantos hay todos cada territorio tiene una forma de responder cuando le preguntan a los periodos cómo es que se relata la ley de la ley de la ley de los pueblos y el día de esa competencia de 2020 se va a explicar un gran pedazo se va a poder entregar para que se va a poder entregar las respuestas en ese modo que se le dieron para que ese sería la devonalidad y la legalidad la legalidad y el sistema internacional pero no de los cristales de los pueblos el sistema internacional que estaba ligado por las Naciones Unidas pero esas Naciones Unidas son más ideales que ustedes me ayudan a que la diversión supongo los ciudadanos sus bicicletas sus bicicletas sus cristales sus criaduras por eso aquí siento que es un sistema que es la internafirmada y tiene los estados que consideramos nosotros como un sistema no legal pero legal y entendemos nosotros esto como se le se le funciona de la felicición especial nosotros creemos que la felicición que tienen los pueblos los ciudadanos aquí en Colombia allá en México allá en Ecuador allá en las Trabajas allá en el Salvador la felicición que tienen ustedes es una reflexión y es un ejercer como son los vallos un ejercer y la responsabilidad y la responsabilidad y la responsabilidad y la ley de bonificación de la paz el estado tiene su ley de constitución pero si se busca la guía y la constitución de esos estados ¿dónde estamos acá? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no hay nada ahí estamos manteniendo estuma y eso es un patrón de flores nosotros acá en el norte tenemos la leyenda que los pueblos de los ciudadanos más a los ciudadanos que hay en las territorias de nosotros los cómpicos dicen que aquellos también son propinerarios como juntos acá para que hay compras en las nubes dicen que acá en el clima que cada dos son un poco de un pedazo de un pedazo de un pedazo de un pedazo que hay captado de un pedazo hay un pedazo de pobra un pedazo un pedazo dice que ese pedazo que está confiando en la voz de la agua acá es un ángel muy chico que nos están impasados que pasaron aquí en la tierra un pedazo que se levantó y hace como salinado así como todos en el cabello de un pedazo allá en la tierra un reglito de la tierra el puerto provocado y aquí es aquí somos tierra que nos vamos por la red el encuentro de las nubias que caen hace el puerto nosotros estamos aquí porque van a contestar cómo es que esas nubias esas esos niños que van a contestar ellos hagan la respuesta ellos no están la respuesta no están preguntan las nubias no hay nubias cómo es que está la ley de la mayoría de ellos no están confundidos de que le den bien entonces todos los niños de las fuerzas cómo es que está la ley de la codificación y de la valentía se va a poder la competencia mundial que debe utilizar aquí el puerto el PRIP la universidad la ley en el año que tiene vuelta con nosotros para cómo podemos recibir para facilitar este gran comité para además con el que no es el momento para que dependan aquellos que se dice que son que se entiendan que la jurisdicción es que sean los pueblos o milagres de la parte de la no es una jurisdicción que los han delegado ellos es una jurisdicción que tiene la policía posee margen también como con los vecinos originales que repartiene el prensa ley y la identidad y la de nuestra sagrada la religión gracias gracias